Mi nombre es Luz Ángela Gallo Marín, nací en la vereda La Floresta, nací en el año 1960. Soy San Vicentina de Oro 2014, quedé elegida entre las 15 San Vicentinas del 2014. Se siente uno ser reconocido públicamente, se siente, pues, a pesar de que uno le presta el servicio a la comunidad desinteresadamente, uno se siente como feliz por ser reconocido, participar en diferentes organizaciones. En este momento estoy, soy la presidenta de la acción comunal de la vereda La Floresta. Me siento feliz porque he sacado algunos proyectos adelante a favor de la comunidad. Se siente un orgullo muy grande, se siente ser reconocido, se siente uno ser muy alegre, pues, cosas que uno no contaba como con ellas. Me invito a todas las mujeres, incluyendo también a los hombres, ya que se están quedando muy atrás en la participación, más que todo comunitaria. Es invitar a toda la comunidad a participar en las diferentes organizaciones, porque así es como salimos adelante. Responsabilidad, alegría. Soy muy consejera, soy una persona amigable. Me gusta colaborar y participar. Gracias. Gracias.